Descubre los cambios más impactantes que iOS 18 traerá a las aplicaciones esenciales. ¿Listo para ver el futuro? No te despegues de la pantalla porque te lo cuento todo ahora mismo. Hoy vamos a desglosar los rumores más recientes de iOS 18 gracias a la gente de MacRumors. Comenzamos con Apple Maps. Se espera que lleguen dos nuevas funciones increíbles, la ruta personalizada y los mapas topográficos. Imagina poder personalizar tu ruta para llegar al McDonald's más rápido y con el menor tráfico posible. Y para los amantes del senderismo, los mapas topográficos te mostrarán detalles como senderos y elevaciones. Ahora sí que no hay excusa para perderse. Apple Music también recibirá una actualización significativa, con listas de reproducción automáticas generadas por inteligencia artificial. Perfecto para esos días en los que no sabes qué escuchar. Y para los amantes de las matemáticas, la aplicación de calculadora se renueva con un historial de cálculos. Y sí, la tan esperada llegada al iPad. Por fin una calculadora completa en tu iPad. Freeform agregará opciones de escenas para una mejor navegación. Mientras que la app de salud integrará funciones impulsadas por inteligencia artificial. Prepárate para una experiencia más personalizada en tu seguimiento de salud. Y las aplicaciones de iWork como Keynote, Numbers y Pages también recibirán mejoras gracias a la inteligencia artificial. Correo, fotos y fitness también tendrán renovaciones, aunque los detalles aún son escasos. En mensajes se permitirá una mejor comunicación con los dispositivos Android y con la inteligencia artificial generativa que completará tus frases automáticamente. Ya no más mensajes a medio terminar porque la inteligencia artificial te salvará el día. La aplicación de notas mostrará notación matemática y tendrá una herramienta de grabación de audio incorporada. Safari incluirá un asistente de navegación que resumirá las páginas web y una función para eliminar elementos no deseados de las páginas. Y en atajos, la inteligencia artificial hará más fácil la automatización de tareas complejas. Estas son solo algunas de las novedades que iOS 18 podría traer. La integración de la inteligencia artificial será clave con esta actualización. Déjame tus comentarios sobre qué funciones esperas con más ansias. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y darle like para no perderte ninguna novedad. Ah, y mientras lo haces, piensa en qué otra función te gustaría ver en iOS. Nos vemos en el próximo video.